Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en esta tarde bonita, tarde luminosa, de esas que nos gusta compartir con todos ustedes aquí en Loliando. María, buenas tardes. Buenas tardes, mi Bea, buenas tardes para nuestros televidentes, veranito amoroso, quiero llamarlo así esta tarde. Qué rico, así de ese verano que invita a la actitud, a buscar algo refrescante, a sentarnos, a conversar. Acaba de pasar por nuestro queridísimo parque Gabriel García Márquez, y está así, de gente, de familias, de niños, disfrutando, comprando en los lugares que tenemos aquí dispuestos para todos ustedes. Recuerden, Canal Parque Telemedellín, parqueadero gratuito, entrada libre, amigable con los animales de compañía. ¿Qué están esperando para venir a disfrutarlo? Dijeron actitud, y vea qué dijo, me pongo mi pinta de verano y acá estoy. Las bermudas que están tan de moda, yo tenía por allá esta bermuda reserva, y dije, hoy puede ser el día, ya es jueves, pongamos la actitud a esta tarde bonita, y se logró María. Qué perfecto, miren, además se ve bonito, porque uno pensaría, únicamente con tenis, no, con sandalia, con chaquetita, y se ve súper bonita. Perfecto, entonces, para que sepan, si se están preguntando, qué se está usando, qué me pongo, qué debería comprar, unas bermudas, si usted las quiere en jean, con rotos, o si las quiere más formales. Y con un blazer inmediatamente les va a elevar, sin duda alguna, toda, toda la actitud. Tenemos hoy unos temas, dime María. Que si además estamos hablando que hoy es un día súper bonito y un verano amoroso, hoy tenemos un programa bien amoroso, mi Bea. Lleno de amor, vamos a conversar de tendencias en pijamas, de estampados, materiales, de siluetas. Vamos a hablar de cuidado de la piel, de ese bienestar que debemos tener en cuenta a la hora de elegir los productos, y todo el amor viene multiplicado por tres hoy. Pero todavía no contemos, ¿o sí? No, todavía no, sorpresa, compañera. Sorpresa, sorpresa. Perfecto. Entonces, empecemos, Bea. Comencemos, claro que sí. Empezamos con ganadora. Nosotros ya hemos estado regalones este septiembre. Vea, y yo dije el tres, y después dije el ocho, no me lo gané, y mira, ya vino la Lola por el súper regalo. Además, eso es lo bueno, ¿cierto? Uno saber que se ganó una rifa, y de una fue y lo reclamó. ¡Miren la belleza! No, 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 no. Vino por su maxi cartera de Mercedes Campuzano. Adriana, que se le ve muy linda. Pues imagínate, de una vez ya quedó lista, empacó, y ya lista también para irse hoy a veranear. Adriana vino con el look perfecto, mira, para el día que estaba haciendo hoy. Qué dicha, qué dicha que ustedes compartan con nosotros, gracias a las marcas que nos comparten estos regalitos, y qué dicha que ustedes respondan a las llamadas que nos hacen, y también a recibir esos regalos bonitos. Recuerden que conversamos a través del 604-268-6033. ¿Para qué? Para que lo liemos juntos en estas tardes. Y ya está con nosotros Carolina Botero. Caro, dedicada a este universo delicioso de las pijamas, que habla de descanso, de confort. Cuando uno se pone la pijama, como decía María, ahorita es porque ya tiene la actitud. Sí, Beatriz, así como lo dices, la pijama es una prenda que finalmente la usamos todas las mujeres y todos los días de la vida. Súper indispensable en el vestir de una mujer. Y la marca, sí, nació hace 11 años, y el propósito es poder llegar a muchísimas mujeres en el país. Con un nombre, María, que provoca. ¿Vos cómo te gustan las pijamas? A mí me gustan cómodas, me gustan cómodas y corticas. No me gustaba tolas, sino chorcito y camiseta, y ya, no es más. Pero me parece que, además, mira que cuando tú empezaste el negocio, el emprendimiento hace 11 años, yo creo que nunca dimensionaste que hoy se iban a convertir en la protagonista de nosotros, comodidad, bienestar y pandemia. Así es, una pandemia que golpeó muchos negocios, pero que afortunadamente en el universo de la pijamería, pues no nos vimos muy afectados porque las mujeres encontramos la necesidad de tener más pijamas, surtirnos de pijamas, buscar las pijamas bonitas, algo cómodo para estar en casa y trabajar. Claro que sí, aquí nos está acompañando Vanessa, hoy también modelando esta belleza en Animal Print. Esta me gusta, me gustan de pantalón largo, además del estampado, pues por supuesto. Claro, ese es tu favorito. Este diseño, Karen. Bueno, el Animal Print definitivamente es tendencia y nunca pasa de moda jamás. Es un estampado que se vuelve supremamente vestidor. Sí. Supremamente vestidor, muy de moda. Sí. Tú le puedes mirar la pretina a esa pijama, tiene una pretina resortada. La llamamos la pretina extra cómoda. No te talla, no te marca. Sí, señora. Te la puedes subir, te la puedes bajar, tiene pues como la altura que necesites. Te gustan más bajitas, te gustan más alticas. No te va a incomodar. Exacto. Y si yo de pronto tengo un blazer negro y no le he encontrado el top por debajo, o ese día tengo la actitud Animal Print, encontré el blazer negro y me puse este top y nadie sabe qué es la pijama. Exacto. Y al contrario, al contrario, o sea, ambos, ambos hacen juego para lo que uno lo quiera. Sí, qué bonito. Y la pijama tiene un topcito interno para el soporte del busto, indispensable, por ejemplo, para la hora de dormir. Que eso yo creo que tu marca en ese tipo de detalles es única, lo habíamos hablado alguna vez, ¿cierto? Así es. Así que la gravedad... Chao, no hay problema. No tiene nada que ver aquí con estas pijamas. Esa es la pijama más temprano de lo normal. Estaba muy tranquilo, claro. Ya empezamos con llamadas. Una de nuestras lolas fieles, Patricia, desde el barrio El Salvador, que nos va a dar una noticia, María. Patri, hola. Bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz tarde. Ay, buenas tardes, mil lolas hermosas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cuándo fue? Ah, no, ya pasó dos días, la rezada de para nosotras. Patri. Martes. Patri, tenés una noticia chévere para contarnos. La próxima semana, ¿qué acontece en tu vida? El martes, acuérdense que es mi aniversario de 30 años de casada con mi esposo. Claro. Claro que sí, el martes te recordaremos y te felicitaremos a ti y a tu esposo. Ah, muchas gracias. Y dos días, Bea, sin poderlas llamar y saludarlas, pero aquí estoy. Firme siempre, Patri. Y te casaste en septiembre, el mes del amor y la amistad. ¿Tuvo que ver? Imagínate. ¿Tuvo que ver en algo esa decisión de escoger el mes de septiembre? No, eso fue así, espontáneo. ¿De sopetón? Sí. Espontáneo, vení, casémonos, querida, ya van 30 años, Bea. Sí. Y cinco años y tres meses de noviazgo. O sea, 35. Ah, no pasa que eso es una vida. Sí. Y un año esperándolo. Ay, no, 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 o sea, 36. ¿Por qué? ¿Eso suma? Ay, es que es una historia como tan linda. Ah, bueno, nos la cuenta después, prometido. Listo, hágale. Un abrazo. Chao. Chao, bendiciones. Amén, chao. Tan rico cuando nos llaman las personas desde su casa, porque quiere decir que nos están acompañando y las estamos acompañando cuando comparten con nosotros, además, momentos como este, fechas como esa, querida Caro. Así es, claro, hablemos más de los estampados, aquí viene otro estampado, digamos, como opuesto completamente a lo que acabamos de ver, a la fuerza del estampado animal y ahora viene algo ya más romántico, más delicado, más sereno, si se quiere. Sí, Beatriz, estamos acostumbrados a que la pillamería siempre es en tonalidades muy suaves y muy sutiles, pero esencial, trata como de romper esa regla y tratar de apostarle al color, a las estampaciones grandes, a las flores, que definitivamente es un estampado súper femenino e indispensable para las mujeres en los vestidores de nosotras. Claro que sí. ¿La tendencia cambió frente al chori, ya se convirtió mejor pantalón largo o cómo se mantiene? No, mira, yo creo que va muy ligado a tu personalidad, tengo clientas que aman el pantalón largo, se sienten muy bien vestidas, se les vuelve como una prenda muy versátil, hay otras que me dicen, no me gusta porque se me enrolla en la cama, prefiero el chorcito, más fresca, para los gustos, los colores definitivamente. Es verdad. Los estampados son exclusivos de la marca. Así es. Hablemos de este tan lindo que me llama la atención desde hace rato, enseguida apenas terminemos con Vanessa, miremos este tan bello que son ciudadanos, no es ni siquiera una familia, sino que son ciudadanos en diversas actitudes, hay distintos colores, y diferentes colores. Sí, mira, hay un novio esperando. Este estampado se llama Humana, que tratamos de mostrar ahí, tantas personalidades, hay de todo, está la mamá con el niño, está la propuesta de matrimonio, entonces el hombre arrodillado, está el que lleva al perrito, está el hombre montando en bicicleta, hay de todo un poco. Una mamá esperando bebé, otra paseando el coche, la pareja paseando el coche. Hay unas bailando, esa soy yo, mira. La diversidad de nosotros, definitivamente cada una con su mundo y su espacio. Qué maravilla. Caro, de pronto el tiempo de la pandemia modificó en algo tu trabajo en cuanto a siluetas o en cuanto a la velocidad de entregar productos. Definitivamente la pandemia me dio la patadita de la buena suerte, llegué a muchísimas más personas, la venta se incrementó demasiado, el producto no cambió, yo pienso que logramos fue como atender la necesidad del cliente que necesitaba una pijama que él lo hiciera sentir cómodo y que estuviera muy bien vestido. Caro, esta pijama viajera, por favor. Bueno, este es el producto hit de mi marca. Es una bolsita normal, tú la ves así y tú la sacas y es esa pijama que vieron en el video. No, qué es esto tan chévere. Mira, qué maravilla. Esta es la insignia, entonces tiene como los sellos. Ay, mira el pasaporte. El pasaporte a los sueños. No, y el topsito lo que hagas tú. Tiene el topsito, tiene los bolsillos y lo más especial de esta pijama es... ¿Tiene bolsillo? Primero, no se arruga. Sí. La guardas en su propio bolsillo. Mira, mira la... No, 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 no. Y no debe pesar nada y no ocupa nada de espacio en la maleta. No se arruga, la sacas y está intacta, es de rápido secado. La lavas hoy por la mañana y por la noche está perfectamente para ser usada. Estoy haciendo esto para que ustedes vean el tamaño que puede ocupar en la maleta, por ahí en un rinconcito. Y sabes que me parece maravilloso, para mí siempre ha sido un momento de pesadilla cuando uno le dice, no, esa maleta va muy pesada, saque cosas y uno saca el reguero. Eso me mortifica tanto. Exacto, queda todo como empacadito perfecto. María, yo la voy a desempacar y usted la voy a meter en el bolsillo. Bueno, vea, pero además te voy a decir, o sea, pijama, pero tú puedes salir tranquilamente en la mañana, en la tarde con él y queda uno súper bien vestido. Ya me imagino a vea poniéndole el cinturón, los hieles, el chasis, incluso menos pijamero. De mano en el bolsillo. Bueno, vamos, ay, ay, qué bonito. Pero este está lindo y está muy atractivo además. Y esa idea, ¿cuándo se te ocurrió a propósito de tus viajes? Bueno, no. Digamos que la pijama viajera nació de la idea de crear un producto totalmente diferente. Y las pijamas siempre uno las necesita a la hora de viajar. Uno se va de viaje y es uno, ay, ¿qué pijama me voy a llevar? ¿Cuál es la pijama bonita que tengo? O sea, mira lo que se me olvida, que me olvidaba. ¿Lo lograste? Mira, perfecto. Sí. Entonces, empecé a pensar cómo podíamos solucionarle ese problema al consumidor. Tener una pijama bonita, que uno no la tenga que planchar para poderse ver bien. Es exitosísima. Sí, la verdad es que gusta muchísimo. Pero, ¿sabes una cosa? No solamente es para el viaje. O sea, uno tenerlas así como cuando, pues, como bulticos para en la casa queda súper chévere. Así es. Bueno, estamos viendo un nuevo diseño que creo que debe ser la maravilla de los niños y de las mamás que quieren tener una pieza. Mira, doble. Ella está mostrando ahí el short doble. ¿Cuál es la intención? Que tú te sientes y no se te vea nada, te sientas súper cómoda, como si tuvieras un bicicletero de gimnasio. La pretina también es sin resorte, entonces se vuelve súper cómoda porque no te talla, no te saca gordito. Te puedes acomodar el short un poquito más alto, un poquito más bajito. ¿Cómo? Es que yo creo que tú has ido a muchas fincas. Y has ido con pijamas porque tienes así como todos los tips que uno necesita cuando uno está en una finca y uno no quiere. Que aquí quede bien, pero que además no se le vea. O sea, ya. O vivió con mucha gente en la casa porque cuando uno vive con mucha gente tiene muchos hermanos. Algo sucedió, pero es un experimento perfecto, mira. Así es, pues la idea es que cumpla muchas funciones y llene muchas expectativas, todo lo que las mujeres necesitamos a la hora de dormir. Porque que puede haber peor que uno acostado y pensando en el rollito, en que se le esuyó. No, cuando uno está en una finca ajena y uno no sabe quién va a pasar y uno se quede dormido y uno como con susto de que se le vea algo. Sí, no salió, ¿no? Así es. No salió. Tenemos llamadas. Consuelo de Bello, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás María Victoria, mi vea y la invitada? Querida. ¿Cómo estás? Lola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a ustedes, lo leando con ustedes. Eso sí, bien juiciosa, nos alegra mucho. Sí, yo también soy fiel televidente de ustedes. Pues nosotros lo sabemos, Consuelo, pues claro. Consuelo, ¿cómo te gustan las pijamas? Me gusta el pantaloncito largo, como la primera que salió la modelo. Sí. Sí, muy fresquita. Y ella es muy creativa porque les pone el torcito debajo. ¿Cómo te parece esa maravilla? Consuelo, ¿y vos sos de las que guarda pijamas y es que para un clinicazo eso todavía se usa? Ah, no, yo no las guardo, yo cuando compro es porque las voy a utilizar. Hay que estrenar de una, ¿cierto? Sí, claro. Ay, sí, a mí me encantan. Miren cómo está de bonita la tarde de hoy. Consuelo, estamos absolutamente felices con esta tarde tan divina. Medellín, sí es un privilegio, ¿cierto? Tú no, apenas se está quejando un poquito del frío y tenga ese sol y ese cielo azul bien divino. Ah, no traje, estamos así. Sí, gracias a Dios, así es. Claro, ¿qué dicha estos productos que nos estás mostrando, la estampación, pero sobre todo pensar en el consumidor? Yo creo que cuando uno empieza a ver atributos como el bolsillo, como el short interior, como el top que le brinda soporte al pecho, tú estás hablando realmente de que no quieres vender por vender, sino compartir una experiencia. Esencial, sí, y como te dije anteriormente, suplir la necesidad de la clienta en su totalidad. ¿Qué más necesitas? ¿Cómo más te imaginas una pijama? ¿Qué más buscas a la hora de dormir? Ese es como el principio de esencial. ¿Y qué tenés ahí en esa bolsita? Bueno, este es el empaque esencial. Este es el empaque esencial. Así llegan siempre. Así llegan siempre, es muy chévere porque se vuelven empaques reutilizables. Entonces, en la marca tratamos de tener como cierta experiencia ecológica, no manejar etiquetas, la etiqueta se desperdicia inmediatamente, tú compras algo, no manejar empaques plásticos o cosas que uno simplemente las bote inmediatamente. Entonces, el empaque finalmente sirve para los vestidos de baño, el maquillaje, la ropa interior, te vas de viaje y aquí puedes incluso empacar tus pijamas, se vuelve muy, muy útil. El vestido de baño que moja todo lo que tiene de regreso en el morado. Así es. Y aquí tengo uno de los productos que en este momento esencial más mueve y es la pijama de lactancia. Cuando estamos en embarazo, encontrar una prenda útil, una prenda práctica para lactar, para que uno no se tenga que levantar la blusa y mostrar la mitad de la barriga o para que uno no se sienta como desnudo. Muy expuesto. Sí, exacto. Entonces, tenemos las blusas. Y la cesárea pues expuesta. Entonces, por ejemplo, para la cesárea manejamos pues la pretina, que es extra cómoda, entonces no te va a quedar en la ubicación de la cesárea. Y en caso tal de que te, pues, interfiera con la cicatriz o algo, pues es demasiado cómoda. Sí. Y se adapta tanto en el embarazo para la barriga y después del embarazo se vuelve y se adapta perfectamente. Qué belleza. Y la blusa de lactancia, que es una blusa absolutamente normal, pero tú ves y tiene por dónde sacar la puchiquita por un lado y por dónde sacarla por el otro. Mira qué bonito. Se vuelve súper práctico, tú puedes taparle la carita al bebé mientras, para que no estés como tan al aire. Y con un estampado infantil, lindo, amigable, qué bonito. Vamos a ver unas imágenes de estos antojos, Caro, qué bonito tu trabajo, porque además estás acompañando un momento muy importante en la vida de cualquier ser humano y es el momento del descanso, del sueño reparador, como de esa actitud que uno asume además cuando se pone la pijama. ¿Has visto que uno dice, hay domingo, frío, arrunche, pijama? Así es. O llegar temprano a la casa y decir, bueno, tengo que hacer todavía varias cosas, pero me voy a poner la pijama. Me voy a relajar y me voy a poner la pijama de una vez. Divino. Aquí estamos viendo las fotos. ¿En qué material están elaboradas las pijamas, Caro? Bueno, es una tela que incluso no tiene como el común denominador de las telas, que es la urdimbre y la trama, sino que es una tela no tejida. Por eso tiene esos beneficios de ser termorregulador, de no arrugarse, de ser fresca, de ser liviana. Esta que estás tocando es un poco, tiene un tacto un poquito más, más como aterciopelado. En cambio, las otras son un poco más satinadas, pero no su satín. Exacto. Pero esa, por ejemplo, no es un satín, pero sí tiene como la sensación más de tacto frío y tiene enelongación, que eso también se vuelve algo muy cómodo a la hora de dormir. Definitivamente, Bea, piensa uno que pijamas hay muchas, pero cuando uno quiere marcar el factor diferenciador, mira cómo se logra. Así es. Y es con pequeños, grandes detalles. Pequeños, grandes detalles. Porque yo, por ejemplo, en las pijamas busco siempre la frescura. La comodidad, pues, creo que ya es per se, pero la frescura, porque me ha ocurrido que me he despertado en la madrugada acalorada por la pijama. Y después al otro día le miré la composición, la tela y dije, claro, por eso tan importante lo que mencionaste del tacto frío. Exacto. Bueno, qué rico, qué rico compartir estos momentos y empezar así, María, el programa hablando de hecho en Medellín, pero sobre todo de las pijamas, de ese momento delicioso, lleno de como de buenos propósitos cuando uno ya se va a la cama, cuando uno asume esa actitud de descanso, qué rico compartir con ustedes este tipo de historias de talento local. Y que nos invitan a vivir más livianos, más facilita la vida. Qué bueno. Claro, que sí, claro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a un breve corte de mensajes institucionales aquí en Loliando. Y ya volvemos con más, vamos a hablar de bienestar y cuidados para la piel y una sorpresa que llega al final. Ya nos vemos. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. En esta mesa siempre están pasando cosas y a mí me encanta cuando esa mesa de un momento a otro se llenó, María Victoria. Vea, yo te acabo de mirar y te ves, vea, como así chévere cuando uno está en la sala de verdad, a natural, real. Sí, es que uno se sienta aquí a Loliar, ve y qué más. Pero mira ahí el solazo y todo, no, qué felicidad. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. Muchas gracias a los televidentes por estar mintonizando el programa y pues súper que conozcan la marca de nosotros. Manuela Posada de Acualuna, qué rico compartir hoy contigo especialmente cuando hablamos de productos de bienestar, de cuidado de la piel, pero que también parten de un punto muy, muy importante y es libre de tóxicos, libre de parabenos, también de una sensibilidad muy importante a la hora de incorporarles atributos a los productos que además van a estar en contacto con nuestra piel. Totalmente. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que hay una necesidad en el mercado importante y es que habían productos que únicamente eran para maquillar o pues digamos decorar la piel. Sí, nosotros realmente lo que hacemos es dar ese beneficio, pero adicional ponerle componentes naturales que te beneficien realmente, o sea, que te aporten hidratación, que te ayuden a que la piel se vea lo sana, que no te envejezcas antes de tiempo, o sea, porque realmente un maquillaje o un mal maquillaje envejece antes de tiempo. Entonces digamos que todos los componentes que tiene el maquillaje y también el cuidado facial de nuestra línea ayuda muchísimo a que la piel se vea más bonita incluso cuando no estás maquillada, o sea, todo el tiempo está hidratando, todo el tiempo está humectando, entonces realmente es un maquillaje súper bueno para todas las edades y todos los tipos de piel, desde las niñas que están iniciando a maquillarse hasta las personas ya con piel madura. Sí, bueno, tenemos llamada. Tenemos llamada. De nuevo de Yarumal. Alexandra, hola, bienvenida a Loliando, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Alexandra, feliz de que nos estés acá viendo y que nos estés acompañando todas las tardes. Ay, sí, yo con mi hermana siempre la tenemos todas las tardes, las acompañamos. Nos alegra muchísimo. Darle un saludito muy cariñoso a la hermana y espero que se estén antojando muchísimo de estos productos y de este talento local, querida. Sí, nos estamos bien, ya nos antojamos demasiado de las pijamas y el maquillaje tan bonito, aunque ahora no nos estamos maquillando, pero espectacular. Nos vamos a cuidar la piel porque imagínate que también hay productos para el cuidado, para la humectación y para la limpieza. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, bien y felicitaciones. Hasta luego. Buenas tardes, chao, querida. Manuela, ¿cuál debe ser el infaltable a la hora del cuidado de la piel? Pues mira, realmente la rutina de cuidado de piel debe ser muy clara porque tiene unos pasos que son realmente todos infaltables. El primero es la limpieza, o sea, la piel debe estar realmente limpieza. Para eso hay un paso que se llama doble limpieza. Debemos asegurar primero con un producto de base oleosa para que retire todos los restos de protector solar, todo el tema de polución, la grasita que se va formando en la piel y luego un producto de base acuosa para que se termine de retirar toxinas, bacterias. Para eso están dos productos, el bálsamo limpiador a base de jojoba y los jabones, que ya los jabones iban de acuerdo al tipo de piel. Si tienes piel seca, piel mixa, piel grasa, tenemos dos para los tipos de piel que manejan como todas las mujeres. Y luego el tónico, que es el que tienes en la manito. La frita de rosa. Ese tónico es de rosas y manzanilla, ayuda a hidratar, humectar, tonificar y a regular el pH. El pH de la piel debe estar regulado. No, que el tónico es muy importante porque uno dice me limpie. Yo, por ejemplo, uso las toallitas, el agua micelar y digo ya estoy lista, ya estoy lista, me paso el pomito con el tónico y siguen saliendo restos de maquillaje. Totalmente, además que el tónico, el paso importante del tónico es el tema, lo que te estaba diciendo, el regular el pH. El pH de la piel se altera muchísimo por la polución, por productos que usamos, por muchísimos factores y si no está regulado va a producir más grasa, por eso a veces tenemos más grasa de lo normal en la piel o se reseca en caso de otro tipo de piel. Entonces al resecarse también está escamosa, no se ve tan lo sana, entonces es muy importante ese paso. Y mira que el producto, especialmente por ejemplo el agua de rosas, cuando yo recuerdo a mi abuela, recuerdo a mi mamá, siempre había un agüita de rosa, entonces mira que esto es ancestral y que además cuando uno les ve las caras a ellos uno sabe que además tiene un efecto bonito y que es real. Y este tónico tiene algo importante y es que sin alcohol, por ejemplo, entonces el alcohol también reseca mucho y que tiene también un componente especial que es la manzanilla, que es calmante, entonces te va a ayudar a que cuando tu piel es sensible o sufre de rosácea o la dermatitis, la piel se calma, no está enrojecida, entonces digamos que tiene como un pro también en el tema de como de pieles muy sensibles y que se altera muy fácil. Manuela, tenemos una llamada ganadora, nos está llamando Adriana desde el barrio Toscana. Querida, estrenando mucha cartera. Adri. Adri, hola. Adriana me copia, se nos fue Adri, esperemos que vuelva la llamada. Esperemos que vuelva. Bueno, y estás hablando de componentes naturales como las rosas, como la manzanilla, ese ha sido también un interés de la marca, de tener esos componentes. Total, toda la línea tiene componentes obviamente de acuerdo al producto. Sí. En cuanto al cuidado facial, que tenemos el agua micelar, por ejemplo, tiene pepa de aguacate que es súper buena con todo el tema de vitaminas. Para el que sirve la pepa de aguacate. La pepa de aguacate tiene muchísimas vitaminas, tiene vitamina A que es especializada en todo el tema de envejecimiento prematuro, entonces ayuda obviamente a que no se envejezca. Y uno botando la pepa. Sí, realmente, claro que la pepa debe tener un tratamiento, no es como que no coja la pepa, puede decir, se la aplique. No, pero no te han dicho. Que debe de hacer agüita de pepa de aguacate, uno no sabe. Ya hemos dicho qué dato le han dado, espera y verá. Bueno, ojalá te decimos. Tiene pepa de aguacate, tiene amamelis, que es una flora astringente que te va a ayudar a controlar los brillos de la piel. Tiene sábila, que obviamente sabemos que la sábila tiene componentes muy hidratantes. Tiene también pepino, que ayuda a hidratar y a refrescar la piel, entonces digamos que cada uno varía. El tónico de rosas tiene rosas y manzanilla y ya el maquillaje ya viene con otros componentes que son polvo de arroz, almidón de maíz, germen de trigo, tiene caléndula, tiene aloe vera y lo más importante como de todo es que nada tiene parabenos, todo es libre de parabenos y trabajamos con componentes que no sean derivados de petróleo. Entonces, muy bien. Bueno, hablemos de esta mascarilla. Mira, contiene arcilla, polvo de arroz, caléndula y avena. En cuanto a la mascarilla, tenemos dos. Esa es una, que es la que tiene caléndula y avena y tenemos una que es exactamente igual, pero tiene carbón activado y azufre. Lo mismo, depende del tipo de piel. La gente que tiene acné, que sufre de acné, brotes muy fuertes, espinillas, piel muy grasa, es mejor la de carbón y azufre. Esta es súper buena como exfoliante, porque la avena es exfoliante natural, entonces te va a ayudar muchísimo a exfoliar. Es en polvo, porque la arcilla es 100% natural. Entonces, se echan agüita. Se aplica una cucharadita de arcilla por una y media de agua. La mezclas, la aplicas y dejas que se seque. En el momento en que se seque, la retiras y luego continúas tu rutina facial. Entonces, como es arcilla 100% natural, es súper absorbente. Entonces, la grasita que se hace muy adentro de los foros va a salir muy fácil. Y en cuanto a la gente que tenga acné pronunciado, va a ayudar muchísimo a madurar como los brotecitos. Entonces, ya la extracción va a ser más sencilla y no te vas a dejar cicatriz o te vas a tener que hacer demasiado duro para generarte como un problema más fuerte de piel. ¿Se retira con agua fría o caliente? ¿Hay datos acerca de eso? No, mira, eso es un tema como ya de preferencia. Se puede utilizar agua tibia o agua fría. Eso no tiene como mucha influencia en el producto. Ya depende de lo que te guste. Obviamente, el frío ayuda muchísimo con el tema de la piel. El hielito también ayuda. Obviamente, con algo que te... Pues como que no está directamente en la piel, con un pomito, una toallita. Hielitos con aloe vera. Sí. Y nosotros, incluso en Instagram, pueden ver que tenemos un video súper interesante en el que mezclamos el tónico de rosas, el serum y lo congelamos. Y eso lo aplicamos dos veces por semana en la piel. Y obviamente con un pomito o algo para que no tengas como contacto directo en caso de que tu piel sea sensible. Si no es sensible, no hay ningún problema. Se puede utilizar sin ningún inconveniente. Pero esos dos productos mezclados y fríos ayudan demasiado a la piel. Súper. Ahora sí, la llamada de Adriana. Adri, hola, ¿cómo estás? Niña, hola. Eh, Ave María, pues, ¿dónde estabas? Ah, escuchándolas. Sé para las que no me escuchabas. Quizás es muy creída estrenando bolso. Ay, que sí, ¿qué les digo? Estoy escandalosamente feliz. Estoy escandalosamente feliz. Me encanta. Sí, estoy en modo agradecido con ustedes y con quien hizo, con su lección de detalle, llegaré a mi mano. No, Kiko, detalle, súper regalo. Ay, tan linda, Adri, qué rico que te haya gustado porque iba lleno, lleno de cariño de todas las personas que hacemos lo liando en Telemedellín para ti. Ay, yo sé que si mi Dios le pague, muy lindo todo el lugar. Catalina es un amor. Mejor dicho, ustedes están en el paraíso. Hermosa. Nos da muchísima alegría. Te mandamos un abrazo muy grande. Disfrútalo bastante y llénalo de muchas cosas. Igualmente. Chao. Chao. Un abracito. Eso pasa cuando ustedes conversan con nosotros y nosotros tenemos por aquí regalitos para entregarles. Ustedes nos pueden marcar al 604, yo voy a decir que el 2, ¿cómo le parece esta noche entera? 604-68-6033. Ya entera. Manu, y los empaques tienen un detalle muy especial y es ese color, ese color atractivo. ¿Cómo fue también ese proceso de decisión? Porque creo que define muchísimo la identidad de la marca y de los productos como tal. Total. Pues realmente el color principalmente es porque a mí me encanta. Siempre ha sido mi color favorito y creímos que era importante como ponerme un poquitico más de color al tema del maquillaje. Generalmente los empaques de maquillaje son muy negro, muy beige, pues como muy parco. A nosotros nos gusta más un tema así, sobre todo porque nuestro target, digamos, aunque son para todas las mujeres y todas las mujeres, tenemos un target también joven. Y es un maquillaje que las niñas, las preadolescentes pueden utilizar para empezar a maquillarse sin dañar su piel, o sea, sin afectarla, sin envejecerla antes de tiempo. Especialmente por todos los ingredientes naturales. Exactamente. Y porque es libre de tóxicos y libre de parabenos. Entonces realmente quisimos como hacer un cambio, además que el maquillaje es color, es vida, es alegría, entonces quisimos como darle ese mix. Además si puedes ver acá en los rubores, por ejemplo, se ve súper lindo el contraste del azul con los colores. Entonces, sí, es muy lindo, realmente se ve muy bonito, entonces quisimos por eso como... Y no solamente tenemos productos para la piel, sino también para el cabello, acá tenemos un tratamiento para el cabello. Sí, tenemos, en la línea capilar tenemos en este momento dos productos, el champú, que es un champú para crecimiento y control caída especialmente, tiene cebolla, tiene jengibre, tiene argán, tiene romero, tiene árbica y tiene colágeno hidrolizado. Son componentes que van a ayudar muchísimo a que el pelo crezca. Digamos que uno como mujer se enfoca mucho en el tema de puntas y se le olvida que realmente el fortalecimiento del cabello está en la raíz, entonces este champú lo que hace es fortalecer el folículo piloso para que crezca fuerte, abundante, bonito. Yo tuve una decoloración hace dos años y me había dañado mucho el pelo y el pelo lo tenía estancadísimo y realmente el champú sale por eso, porque yo no he encontrado algo que me hiciera crecer otra vez el pelo, volvérmelo fuerte y desde que lo uso ya no tuve más problemas con eso. Tenemos otra llamada esta vez es Carolina desde el barrio Robledo, hola querida, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, qué gusto saludarte. Gracias, para preguntarle a la niña que está hablando sobre... Ah, ¿cómo es? Bien, ¿y ustedes? Bájale al televisor que ya nos saludamos caro, contésteme por el teléfono. Lo que pasa es que yo quiero preguntarle a la niña que yo que tengo piel tan seca, si algún producto de eso me sirve. Claro que sí, te mandamos un abrazo. Mira, hay un tema con la piel seca y es que debes tener una rutina con productos y componentes que te ayuden a humectarla. Yo de estos productos te recomiendo mucho el bálsamo limpiador, el jabón de caléndula, rosas y manzanilla, que es especial para piel seca y el tónico de rosas. Tenemos un producto del que no hemos hablado, lo voy a coger acá, qué pena, que es este. Es el serum facial hidratante, tiene 10 componentes y te va a ayudar muchísimo a hidratar la piel, pero no te va a dejar sensación grasosa porque es libre de aceites, es tipo gel. Entonces, te recomiendo mucho este kit que tiene el serum, el tónico de rosas y el bálsamo de jojoba. Un suero facial hidratante. Este es un serum facial hidratante. Digámosle suero para que ya se lograba más rápido. Un suero, la verdad es que es un serum como un suero muy bueno porque tiene dos características. Uno que es libre de aceites, entonces la gente que tenga piel grasa no tiene problema en usarlo porque no le va a alborotar, digamos más, el tema de brillos. Y para ti que tienes piel seca te va a ayudar muchísimo porque tiene aloe vera que te va a hidratar, tiene vitamina C que te va a ayudar a que la piel se vea más luminosa y más bonita y tiene ácido hialurónico que también te va a ayudar mucho al tema de la humectación de la piel. Entonces, realmente te lo recomiendo muchísimo, ves el cambio en días. Y en nuestro Instagram puedes ver los antes y los después de las personas que lo han empezado a usar y cómo se ven ahora después de que lo han utilizado cierto tiempo. Entonces, te lo recomiendo muchísimo con el tónico de rosas y el bálsamo de jojoba. Estamos teniendo éxito en Campo Valdés, estoy viendo. Sí, nos ven mucho en Campo Valdés. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Sabes una cosa, Lucía, yo me crié en Campo Valdés. Sí, está bueno. Y toda mi vida. Sí, señora. Bienvenida a Loleando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, me alegra. ¿Qué opinas pues de todos estos productos tan chéveres? No, espectaculares, yo me quiero ganar unos. Ah, pero si la ves pues. No hemos dicho todavía que vamos a tener hoy, esperemos a ver si hoy hay sorpresa. Me encanta, me encanta. Ay, qué rico. Así es, Lucía, estamos en septiembre, mes de amor y amistad y estamos teniendo muchos detalles para ustedes que nos dan tanto amor también todos los días. Gracias por acompañarnos. Para preguntarle algo a la otra. Adelante. ¿Quieres preguntar algo? Sí, para una piel, para una persona de 58 años es que es muy seca y ella se exfolia mucho. A ver si es malo. Con la exfoliación hay que tener mucho cuidado porque la exfoliación, tú sabes que hay dos formas de hacerlo. La exfoliación química que son productos como los serums, digamos que son simplemente se ponen y se retiran o la exfoliación física que ya es con un exfoliante que tiene granitos, pepitas y te lo aplicas pues en la cara. Esa exfoliación sí reseca mucho la piel. Yo te recomiendo mucho más en vez de la exfoliación mascarillas porque la mascarilla no va a resecar la piel. Entonces si es una persona de piel seca, sí preferiblemente que use mascarillas en vez de exfoliación o si se va a exfoliar que lo haga una vez por semana solamente. Consultorio de belleza hoy. Viste que bueno. Y así súper rápido y súper práctico. Manuela nos está mostrando aquí dos tipos de productos, dos líneas. ¿Nació una primero y luego la otra o nacieron de forma simultánea? No, nosotros iniciamos con la línea de maquillaje. Incluso iniciamos con dos productos, rubores y polvos nada más. Ya la marca ha ido creciendo y seguimos como implementando todo el tema, el maquillaje no se siguió saliendo, iluminadores que ahí también los pueden ver, tenemos también pestañina. Los últimos lanzamientos fueron pestañina y delineador en el tema del maquillaje. Ya luego nació, en toda la pandemia nos dimos cuenta como de la necesidad de cuidado facial porque la gente ya más en la casa como que se quería cuidar más la carita. Hacer rutinas. Claro, implementamos la línea de cuidado facial que ha sido un éxito, pues realmente nos ha ido muy bien. Y luego nació la capilar. Y ya de la capilar, como te conté, está el champú y está el tratamiento capilar que tiene también componentes parecidos al champú y son un complemento, pero es un tratamiento, no es un acondicionador. Se debe dejar en el pelito una noche o por lo menos tres o cuatro horas actuando y luego retirar para que pueda tener como todos los beneficios al cabello. Perfecto. Tenemos llamada. Nueva llamada. Nueva llamada. Laura del barrio Calazán, hola querida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, qué rico oírte, ¿cómo va todo? Todo muy bien, gracias a Dios. Todos los productos, todos están buenos. Cierto que sí, Laura, mira, puros productos para uno cuidarse en la casa, la pijama deliciosa para uno irse a dormir y todos estos productos que uno se los sueña ahí ya puestos en el tocador o ahí en la zona del baño. ¿Cómo las pijamas? Las pijamas, enseguida, si quieres, antes de colgar te damos el contacto, que Carolina ahorita nos habló muchísimo de su marca y ahí salieron las redes sociales, pero te damos los datos, claro que sí. Ay, qué rico y estoy interesada en el champú para el cabello. Ah, bueno, también ahí entonces están apareciendo las redes sociales de Aqualuna, que está a cargo de Manuela Posada. Ya enseguida te dan los dos datos ahí las chicas del máster. Un abracito. Bueno, mi niña es muy amable. Un abracito. Un abracito. Ay, linda, gracias. Gracias, un abrazo. Además, son precios justos. Sí, realmente nosotros para hacer productos recomendados para pieles sensibles, pieles acnéicas, pieles, digamos, con dermatitis que no tienen ningún problema en utilizar los productos, no son productos costosos, incluso personas que compran en tiendas ya un poco más costosas, dermatológicas y pues como esos tipos de productos, han migrado a estos y son felices, pues no tienen ningún inconveniente. Son precios muy accesibles y manejamos muchos kits y promociones con descuentos. Manuela, muchísimas gracias por acompañarnos y por desarrollar estos productos que piensan tanto en nuestro bienestar. Muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y en este momento Melisa nos va a contar de dónde salió su idea de hacer bolsos a partir de balones. Aquí está la historia. Lo único que importó son los balones para traerlos pues completamente originales, de resto todo es manuevra nacional, desde la maniguetica donde se coge el bolso, la correa, todo es tejido a mano, todo es cosido, el cuero se compra también acá, los cierres, las llaves, los mosquetones, absolutamente todo es nacional, nada se importa. Siempre es como el balón, me pongo como la ropa o el autique, yo digo esto sería perfecto y empiezo a modelarlo en el espejo y yo no, esto con cadenas, este va con cuero negro, este mejor le pongo dos taches, voy y se los llevo a mis hermanas y yo bueno, con plateado o con dorado, le echamos pintura o no le echamos pintura. Entonces como que la verdad en mi casa todos me ayudan demasiado a eso, entonces es como el proceso más creativo pues que tenemos y ya yo llamo al marroquinero y yo soy como que mira quiero esto con taches, pero entonces pongámosle más a este lado, menos a este, volteémoslo, los mosquetones más grandes para este balón y así vamos como jugando con ellos. Una persona que use tenis entiende demasiado como el streetwear y simplemente con ponerse como unos joggers, un topsito y el bolso colgado ya uno queda más que vestido, ese bolso es demasiado clasudo, eso se ve demasiado cool con la ropa. O sea, yo siempre, es más, cuando los estaba sacando yo me reía mucho con mi hermana porque salía de mi pieza en pijama con el bolso colgado y me decía puedo salir hasta en pijama y en realidad se ve muy bacana la ropa con eso. También tenemos morrales, billeteras, o sea, como que ya vamos metiéndole más estilos a las cosas para que la gente pues obviamente encuentre más variedad. He intentado trabajar con muchos tipos de balones, tipo el de fútbol o el de voleibol, pero al abrirlos y sacarles el aire se deforman un montón, entonces no los hemos sacado al público. En este momento estamos trabajando con los de básquet talla 7, que es la talla oficial, talla 3, que es el más pequeño y de fútbol americano. Por ejemplo, del de básquet grande, cuando lo partimos en 4, yo le digo que salen los doritos porque hacemos unas billeteritas pequeñitas. Seguimos trabajando obviamente con los de fútbol y los de voleibol, pero es un proceso mucho más lento. Para marcas de moda, hace poquito entregamos 50 balones a una marca muy conocida acá en Medellín y decidimos hacer todo nacional. Ellos no querían importar absolutamente nada, entonces nos conseguimos un proveedor que nos hiciera los balones desde cero. Obviamente esto es con unos pedidos mínimos, pero fue una experiencia demasiado bacana porque se pudo personalizar el balón. Desde el color del caucho hasta el estampado, no le salía ningún código de barra, no salía absolutamente nada diferente a lo que nosotros quisiéramos. Entonces hay otra opción para las marcas de ropa que quieran tener como algo más clasudito, pues para las marcas y regalar o vender. Entonces se personaliza desde cero. Los balones vienen desde el espacio y caen como unas estrellas fugaces a la Tierra, entonces tenemos balones que se llaman Corona, Supernova, Shooting Star, todos los planetas, Urano, Pluto. Entonces de ahí se van formando como todas las colecciones y por eso le pongo algunos como tachecitos alrededor como para simular las órbitas en el espacio, para simular los anillos y cositas así. Estás viendo Loliando. Y yo sí quiero hacer una bulla. ¡Bravo! Esta bulla es más que merecida, María. Vea, regalos de la vida y este programa y este momento. Luz Marina, María Elena y Piedad. Ustedes las escuchan muchas veces a través del teléfono saludándonos, contándonos que nos están viendo, que nos acompañan desde el inicio de Loliando. ¿Cómo les parece que hoy quisimos rendirles un homenaje a ellas en el mes de amor y amistad por la amistad que ellas nos brindan? Y las invitamos a tomar el algo aquí en el set con nosotros. Queridas, bienvenidas, qué elegancia. Muchas gracias a ti. ¡Eso! Misión y malprin, yo no puse código de vestuario. Imagínese usted. ¿Qué dijeron? Ellas dijeron, vamos con Debea, pongámonos la superpinta. Sí, como lo han dicho que el animal print está de moda, entonces tenemos que estar a la moda. Me encanta. Decinos el nombre, por favor, para que los televidentes digan, ah, yo sí la he escuchado, que ella llama mucho. Yo me llamo María Piedad Correa Uribe. De Envigado. De Envigado, Barrio Mesa. ¡Ay, qué hermosura! Piedad. ¿Y puedo contar una infidencia? Sí, tranquila. ¿Cómo les parece que Piedad se motiló para venir aquí al programa? Y cuando digo se motiló, es en sentido literal, no, se motila ella misma. Se echa máquina y se echa tijera y miren la belleza de corte que se hace, que además le combina precioso con esas canas que tiene. Piedad, ¿cómo así que tenés ese talento? Muchas gracias, sí, tengo ese talento desde la edad de 15 años, empecé lo que fue el salón de belleza. Sí. Hice varios cursitos. Y bueno, ya ahora no lo practico sino con mi familia, pero en mi cabecita lo practico mucho. ¿Y tenés buena mano? Sí, de verdad que sí. Pues se le nota, ¿cierto? Porque nos cortó ahorita las puntas. Las puntas. Mi mamá tiene un pelo hermoso y se lo admiran y le crece demasiado. ¡Ay, qué maravilla! Sí, el pelo de ella es blanco y es muy grueso y a ella le crece bastante el pelo con las peluquetas que le hacen. ¡Qué maravilla! María, siguiente invitada. Bueno, siguiente invitada. Di nombre, por favor, para que te identifiques y nuestros lolos y lolas sepan quién eres tú. Luz Marina García, del barrio Belén. ¡Luz Marina! Y mira, cuando decimos, hola Luz Marina, hola, ¿cómo estás del barrio? Mira, la casa está sentada con nosotros. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a venir aquí a hacer programa con nosotros? Pues, no. Sinceramente me sorprendió ayer cuando me llamaron. Y te dio alegría. Y me dio alegría. Claro que también iba a decir que no, pero porque ayer estaba a las 12 del día, era oscuro como de noche. Y miraste el día, trajiste la luz. Trajé la luz. Mis queridas, todo estaba dispuesto para que ustedes pudieran disfrutar con nosotros. Sinceramente para nosotros. Y vos has presentado televisión o algo, que coges ese micrófono con ese domingo y esa actitud, mírala en la mano. Mírala. Ella que la preparó anoche. Me han invitado a varios programas. ¡Ah! Es que esto es lo de ella, vea. Esto es lo de ella. ¿Sí ves pues? Qué maravilla. Siguiente invitada. María, María Elena de los Colores, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, María Elena de los Colores, me encanta el programa y la verdad lo paso. Me dedico la tarde a verlo. Ay, qué tal. Y le contás a las amigas y les decís, bien lo liando esto, paso aquello, aquella historia, este emprendimiento. Me gané este premio, me fascina, me encanta la moda. Claro que sería muy bueno a veces que... ¿Qué te has ganado, María? ¿Ah? ¿Qué te has ganado? Todas han ganado regalitos, ¿cierto? Sin bolso y Mercedes Campos. Yo fui la primera que gané el regalo. ¿Se acuerda? Que me dijeron que si tenía la bolita de cristal. Ajá, claro. Sí, señora. ¿Y tú qué has ganado? Yo me gané un bono para un restaurante el día de mi cumpleaños. Ay, verdad. Vimos la foto. Y los arándanos. Oíle aquí. Y suma y su... Pero... Y... 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 Y uno que no acepté porque no recuerdo por qué no podía, estaba como ya me salió. ¿Seguro era una boleta para algo? Eso, de virtual. Ah, sí, para un concierto. Ah, no, seguro para el show de... Para el show de humor. De J. Eso, de... De John Jairo Pérez. De John Jairo Pérez. Y entonces, sí, no pude. Entonces dije yo, regáleselo a otro. Ay, qué bonita. Bueno, hay una Lola que es como ustedes que nos llama mucho y es de esas que uno, dice, Rosalba va a venir aquí un día de estos. Rosalba de Bello. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y tú, Lola? ¿Cómo vamos? Ay, muy bien. Ay, qué envidia de yo estar allá sentadita con ustedes. La próxima. Vamos a hacer varias tandas de invitadas de nuestras Lolas. Ay, Bea, es que lo que pasa es que yo soy como muy de malas. Casi no me entra la llamada. Y le entró, o sea, que muy de buenas. Sí, hoy estuve como de buenas. Y también has ganado premio. Eh, no. ¿No? No. Ah, bueno. De más que en esto ganas, porque mejor dicho, todas nuestras Lolas tienen una súper buena suerte. Las felicito por el programa. Me entretienen toda la tarde. Oh, qué rico el programa. Las felicito. Nos alegra muchísimo hacer parte de tus días y de tus tardes. Un abrazo muy grande para ti. Yo las bendiga. Amén a ti también. Chao. Ay, qué belleza. De serio. Eso les quería preguntar, ¿qué es para ustedes Loliando? Porque nosotros hacemos el programa aquí con mucho cariño, con mucho amor. Nos emocionamos con los invitados, como les parece con Jerónimo hace poquito, pues, la lagrimiada de todas. La lagrimiada. Su fuego hermoso, ¿cierto? Y queremos que ustedes sientan lo mismo en la casa y que se sientan muy acompañados por nosotros y por todos los invitados que vienen aquí a Telemedellín. Sí, pues, para mí el programa es mi compañía. Me agrada mucho, tienen demasiados, enseñan muchas cosas porque es demasiado variado. Vemos muchas emprendedoras, vemos cosas que están haciendo acá en Medellín y eso nos encanta. Tan bonito, ¿cierto? Sí, honestamente. Les voy a contar una historia. Imagínense que en la mañana, como somos un equipo de cuatro, pues, y de todos nuestros muchachos que también están acá, somos un grupo muy grande, pero en la mañana nos dicen cuáles son los invitados. Ustedes no saben la alegría que nos da cuando vemos que hay baile, decimos, ay, nuestras Lolas como se van a poner de contentas, o miren esto de moda. Y vea, dicen, no, se van a morir de la felicidad, emprendimiento. Oiga, es increíble. Por la mañana estamos ilusionadas pensando en que ustedes van a morir de la felicidad con todo lo que hacemos. Muchas gracias, de verdad, por ese programa, porque... Y por la invitación. Y la alegría fue culpa de ustedes. ¿Será que vamos abriendo el alquilo para que vamos a esconder? No, es cierto que no ha... Claro que yo tuve una época, pues, unos días que no pude ir al programa, pero no han traído algo de cocina. Lo que pasa es que, acuérdate que por el tema de pandemia se nos complica un poquito más y también Telemedellín también tiene un programa muy especial con lo de alimentación. Bueno, entonces, traemos ya alimentos preparados y como ya en la mañana está mi parque, tu casa, el que hace Manuela Esteves, ahí sí hay muchos temas también. Miramos. Ah, bueno, pero abramos, ¿no? Pero miremos, miremos, miremos. Miremos, pues, a ver qué tenemos. ¿Tengo juguito? ¿Tengo juguito? ¿Tengo juguito? ¿Tengo juguito? ¿Tengo juguito? ¿Tengo juguito? Ah, bueno. Se los lleva para la casita. ¿Y vos también? Se los lleva para la casita. Yo lo voy a mostrar, pues. Pero miremos, ¿qué vamos a hacer? Pues mostrémoslo muy bien, entonces. ¿Sanduchito y juguito que se está dicho? No, pero qué frasco tan divino. Mira, y ni que hubiéramos sabido que el pibia va a estar hoy así, ¿cierto? Para que esto lo hagamos florero. Como de picnic. Muchísimas. De picnic, sí, tal cual. Muy divino, ¿no? Muchas gracias. Qué rico. Ustedes han visto la felicidad que nos dan nosotros cuando recibimos la llamada. ¿Lo sienten a través del teléfono? Sí, total. Bueno, ellos lo están viendo en vivo. El teléfono de las pestañas. Ay, pero qué bueno. Yo no me pude comunicar. Vea, se le olvidó el micrófono, ¿no vio? No pude. La presentadora. No, no pude. Yo no me pude comunicar. Adriana de Yarumal, bienvenida a Loliando. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué opinas, pues, a estas invitadas que tenemos hoy? Espectaculares, no, me encantan. Yo también soy así como ella, que es el televidente. Entonces, un día vas a estar también acá sentada, haciéndonos la visita. Ay, Dios, les pague. Y más o menos, dale las mil, mil, mil. Ay, me ganó. Yo que me gané aquí esto. ¡Epa! Eso. Adri se ganó un nuevo las pestañas, o sea que viaja ese material para las pestañas hasta Yarumal. Y alguien va a ser así en Yarumal. Increíble. Adri, nos mostras fotos después de cómo son los avances. Ay, listo. Cuando se lo tenga, le... Se notó muy bien. Listo. Te mandamos un abrazo muy grande. Mira, me dice Luzma que se notó cuando yo me apliqué ayer al aire en vivo la pestañina y que se notaba la diferencia. Sí, se le dio. Porque yo no tengo pestañas, mira. Sí, no, pero sí se te notó. ¿Se notó? Sí. Porque a mí me engañó la vida con pestañas, como decimos por ahí coloquialmente. Yo las tenía muy lindas, pero ya se dañaron. Es que la veje no llega sola. Ah, ah, mirale esa pie tan divina. Además, tienes... Mirá, estás bonita, estás viva, tienes salud. Y todas las historias que tienes para contar. Gracias a Dios. Entonces ya, perfecto. Gracias a Dios, es verdad. Contámonos. ¿Y qué dijeron en la casa cuando dijeron vamos para Telemedellín, para un programa? ¿Les creyeron? Mira, mami, en serio. Mami, en serio, estás como desparchada. Yo, pues, desparchada soy en la cama toda la tarde viéndolas. Me voy para Telemedellín. Desparchada no, me voy a poner bien bonita mi camisa linda de ahí. Me quito la ropa de trabajo y me vengo para Telemedellín. ¿Y dónde van a ver en Telemedellín hoy, acá? Sí. ¿Y las amigas también las están viendo? Sí, claro. Allá ven. Yo tenía compañeras de gimnasia, yo tenía clase de gimnasia hoy y no fui. Entonces, saludos para esas amigas. Salúdalas. Bueno, entonces voy a saludar a Mariela Aristizábal, a todas mis compañeras allá en el alto de Misael, que están haciendo la que nace en este momento, a Dora Mejía, a Teresa Baos, a todas mis amistades. Que suben bastante, que aquí estás vos aquí sentada bien elegante. Y toda mi familia. Ángel Arango también, que me está viendo. Conmigo también cancelado todo hoy. Ay, ay, eso. Agenda cancelada. Agenda cancelada, totalmente. ¿Y a quién vas a saludar? Pues a todas mis amigas también, del Club de Vida de mi Segundo Hogar. Perfecto, Club de Vida de mi Segundo Hogar, un abrazo muy grande de parte de las Lolas y, miren, las otras Lolas también. ¿Qué hacen en el Club de Vida? Jugamos bingo, bailamos. Ay, qué bailar, que me gusta bailar. De todo, hasta reggaetón, mija. Y tenés buenos parejos. Ave María, y si no bailo sola. Exacto. Pero un buen parejo también es importante. No, uno no necesita parejos para bailar, yo bailo sola. Eso, eso. Ay, muy bien. Tomamos el algo, jugamos bingo, hacemos de todo. ¿Y sos buena para el bingo? Sí. ¿Tenés buena suerte? Tengo una suerte, qué mejor dicho. Eso. Mi mamá juega es parquesa, ya debe estar viendo el programa y tirando el dado y gastándose las monedas. Ay, no, pero ese parque le deben de dañar a uno los oídos. María, ¿a quién vas a saludar? Mi familia, mi familia, mi hija debe estar allá con mi nieto viéndome. Eso. Ay, qué muy bien. Un saludo muy cariñoso para todos y que ellas estén hoy aquí quiere decir que nosotros les agradecemos inmensamente, que les tenemos mucho cariño y que significa mucho para nosotros todos los días que ustedes le tengan este cariño a Telemedellín y que nos acompañen todos los días, como nos está llamando. Así como el cariño que tenemos por Fabiola. Fabiola, hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Loliando. Buenas tardes, mi hija, ¿cómo han estado? Muy bien, ¿y tú, Fabi? ¿Cómo va todo? Súper bien, gracias al señor. ¿Qué opinas de nuestras invitadas? ¡Qué felicidad! Ay, buenas tardes, soy seguidora fiel de ustedes, de Telemedellín, me encantan todos los programas. Lo que pasa es que no me había dado la oportunidad de llamar, ahorita que me entró la llamada, casi en el último momento. Las felicito por el programa, son un programa muy ameno todos los días, son muy buenos, después me gusta el segundo, a movernos o ejercicios, a mí me encanta, hago aquí los ejercicios con allá el MDX. Tan bueno, cierto, y lo ponen a uno activo, si uno es con ganas de moverse apenas empieza a escuchar al profesor dando las indicaciones. Yo todos los días me pongo aquí a hacer ejercicios y me encanta, para mejor decir, ojalá que... ...y domingo su programa, les felicito. Un abrazo muy grande. Fabi, qué rico irte, chao. Qué rico verlas a ustedes hoy, tenerlas aquí. Gracias, gracias de corazón por la compañía y por esas llamadas de todos los días. A ustedes también, muchas gracias. Dios les pague por habernos invitado, por haber sido las primeras. Sabe que las queremos mucho. Muchas gracias por la invitación. Y que no sea la primera vez. No, que no sea la última. Ni la última. Que no sea ni la primera ni la última. Que no sea ni la primera ni la última. Saben que las queremos mucho, María. Nosotros también, muchas gracias. Muchas gracias, lo mismo para ustedes. Divinas. Y así terminamos nosotros este programa de hoy, lleno de verano de amor, lleno de invitados de amor, una felicidad inmensa. Nos vamos con el corazón contento. El corazón contento. Lo bueno no dura, se nos fue volando. Nos vemos pronto. Vamos a tomar el algo. Gracias por la compañía. Hasta pronto. Hasta pronto.